All the ladies in the house ними destination to him deal yeah heavily I love these Ah, de fiesta en fiesta, ah, de ponche en ponche, y cuando regresa, no me digas más. ¿Dónde metí un bici? ¿Por qué era un berrinche? Aunque no es un niño, ah, para de pinta, ¿dónde va María? La negrita más sabrosa de Nueva York, se llama María. ¿Dónde va María? ¿Dónde va? De gran salamera, que vale dulce y encojeta, ¿dónde va? Matanca piadita, ¿dónde va? Y perfume adita, ¿dónde va? Y si le preguntas, ¿dónde va? Un berrinche te formará, y tú verás. ¿Dónde va María? ¿Dónde va? ¿Dónde va esa negra? ¿Dónde va? Que lo que quiere es Guaracha, ¿dónde va? Desde la mañana hasta la mañana. ¿Dónde va? ¿Dónde va María? ¿Dónde va? ¿Dónde va esa negra? ¿Dónde va? Que lo que quiere es Guaracha, ¿dónde va? ¿Dónde va? Oye, lo que quiere es Salsa, 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 mamá. ¿Dónde va? Ella te habla de aquí para allá. ¿Dónde va? ¿Dónde va María? ¿Dónde va? Esa negrita tan preciosa. ¿Dónde va? Oye, qué rey que te va va. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Oye, a dónde va. ¿Dónde va? Así que échate falta. ¿Dónde va María? ¿Dónde va? Oye, la rumba. ¿Dónde va? Y el guaguaco. ¿Dónde va? Ella te baila el mambo. ¿Dónde va? Oye, al son del tambón. ¿Dónde va María? Sacúdete, qué, qué, qué. Desde el panga, mami, se soltaron los caballos en Cobra City, de la independencia in the house. ¡Agua! Los mejores conciertos de nuestra Salsa, disfrútales aquí, Sabor en Darío. No, no pongo. ¿Dónde va María? ¿De qué te botas? ¿A dónde va esa negra toda en potrilla? ¿Dónde va María? ¿De qué te botas? Será para un bingo, con mar a huarachar ¿Dónde va María? ¿De qué te botas? Hace tonto negrito, que la ponga vacía ¿Dónde va María? ¿De qué te botas? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va María? ¿De qué te botas? Yo le pregunto a esa negrita, y no contesta para nada ¿Dónde va María? ¿De qué te botas? Que rompera como yo, de lombo bobo ¿Dónde va María? ¿De qué te botas? Yo le gusta el combo, le gusta el cha-cha-cha ¿Dónde va María? ¿De qué te botas? Esa negrita te baila, pero que viene al fincal ¿Dónde va María? ¿De qué te botas? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Ve qué? ¿Dónde va? ¿A dónde va esa negrita? Oye, la más linda ¿A dónde va esa negrita? Oye, la más linda Tranquila, chita, tranquiliza ¡A dónde va esa negrita? ¡A dónde va esa negrita! ¡A dónde va esa negrita! ¡A dónde va María, rejete de bota! ¡Rejete de bota! ¿A dónde va? ¡A dónde va María, rejete de bota! Oye, se da para un peco o para aguantar ¡A dónde va María, rejete de bota! ¡Rejete de bota, rejete de bota! ¡Ey, ya se pa' la peca! ¡A dónde va María, rejete de bota! ¡A dónde va María, rejete de bota! ¡A dónde va María, rejete de bota! ¡A dónde va esa negrita! ¡A dónde va María, rejete de bota! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está pasando aquí? Agua All the ladies in the hall Cita Rodriguez Muchas gracias mi gente Let's give it up Que se oiga Cita Rodriguez Muchísimo Ahora sigue Me siento sexy Y ahora ¿Qué van a hacer?